de leche, ¿verdad? Oye, pero fíjate, ¿qué crees? También, no nada más a las personas les ponemos las cosas que les gusta comer, ¿qué platillos te gustan comer? ¿Sabes también qué les podemos poner? Otras cosas, como por ejemplo, a las niñas, a los niños ¿qué les gustan? ¿Qué les gustan a los niños? Los juguetes y a las niñas, miren, aquí tengo la muñeca de la hija de Coco, ¿verdad? También les podemos poner sus cosas con las que ellos se divertían, las cosas que más les gustan, ¿sale? Miren, le vamos a poner a su muñequita aquí a la bebé para que juegue con ella, ¿sale? ¿Te parece bien? Oye, y al papá de Coco, cuando tocaba su guitarra, le gustaba tomar tequila, ¡ay, qué rico, ¿verdad? Vamos a poner por acá, ¿sale? Entonces, ya viste, mira, aquí tengo otros tamales, mira, ¿a quién le gustan los tamales? ¡Ay, a mí me fascinan! ¡Mmm! Son deliciosos los tamales, ¿verdad? Oye, ¿ya viste cómo está nuestra ofrenda? A ver, este, Natalia, Naomi, a ver, Natalia, enciende tantito tu micrófono. A ver, oye, Natalia, ¿y a ti qué te gusta? ¡Ay, sacan! ¿Qué te, qué te gustó nuestra ofrenda, Natalia? Sí. ¿Sí? En su casa, ¿ponen ofrenda a ustedes o no ponen ofrenda? ¿Sí? ¿Sí ponen? Oye, a ver, les voy a dar oportunidad que me diga, a ver, Daniel, ¿a quién le pones ofrenda tú? ¿A quién le ponen ofrenda? Dime una persona nada más. A mí. A la persona. ¿A qué persona que ya falleció? A los muertos. ¿A los abuelos? A los muertos. Muy bien. Oye, ¿pero a quién le pones en especial? A papá Pancho. A papá Pancho, ¿verdad? Pues bueno, ¿ya te diste una idea cómo se hace una ofrenda para que tú la hagas con mamá? ¿Vale? Gracias. A ver, Anaís, ¿y tú? ¿A quién le ponen ofrenda ahí en tu casa? A tu abuelita. ¿A tu abuelita también? Bueno, ¿ya viste qué es lo que se pone en una ofrenda? Ay, mi amor. Mira, pues dile a mamá, lo siento mucho, dile a mamá que le ponga lo que más le gustaba a tu abuelita, ¿sale? Para que la recuerdes, la recuerdes con mucho amor. A ver, Joel, ¿y tú? ¿A quién le pones ofrenda, Joel? ¿A tus primos? ¡Wow! Muy bien, muy bien. A ver, muchas gracias, Joel. A ver, ahora, este, ¿cómo se llama? Dere, Dere, prenda tu micrófono, por favor, eso. Oye, mi amor, ¿y en tu casa ponen ofrenda? ¿A quién le ponen ofrenda? A mis abuelitos. Uy, ya casi tienen muchos abuelitos que no viven, ¿verdad? A ver, muchas gracias. Oye, Oliver, 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 enciende tu micrófono, Oliver, eso. Oye, Oliver, ¿y a ti, a quién le vas a poner ofrenda y qué le gustaba a tu abuelita, a quién le vas a poner ofrenda primero? Dime. A mi abuelito es muy rico. Oye, ¿y a tu abuelito qué le gustaba comer? Dinos algo. Me gustaba comer los tamales. Ay, qué rico. Muy bien, pues, pues dile a tu mamá que prepare muchos tamales para que venga el abuelito a cenar, ¿vale? Gracias. Oye, dulce, Marilú, dulce. Dulce. Dulcecito. Ah, oye, dulce, ¿y ahí en tu casa a quién le van a poner ofrenda este año? ¿A quién le van a poner este año? ¿Qué le vas a poner? Guau, muy bien, muchas gracias. A ver, ¿quién me falta de respuesta? Ah, le vas a poner unos bombones, sí, son deliciosos. Sí, ya dijimos que le gustaban mucho los bombones. Emily, ¿dónde anda Emily? Emily, Camila. Emily, ¿dónde está? Oye, ¿y en tu casa qué van a poner? ¿A quién le van a poner la ofrenda este año, mami? Sí, ¿a tu mamá le van a poner ofrenda? Ay, no me digas. Ya se murió tu mamá. No, muy bien, Emily. Muy bien. Pues, ¿saben qué, chicos? Espero, a ver, ¿qué aprendieron hoy? ¿Les gustó la clase de hoy? ¿Aprendieron algo el día de hoy o no? A ver, Girán, ¿qué aprendiste el día de hoy, Girán? Ah, ok, muy bien. A ver, Derek, ¿qué aprendiste el día de hoy, Derek? ¿Qué aprendiste? Los alimentos que ponemos, ¿dónde? En la ofrenda de día de muertos, ¿verdad? Muy bien. Ok, pues, espero que sigas, este, descubriendo nuevas cosas, nuevas tradiciones de nuestro país. Aquí en nuestro país somos muy ricos en tradiciones y te invito a que investigues junto con mamá y con papá algunos otros documentales donde te van a enseñar cuáles son las tradiciones de nuestro país. ¿Qué celebramos aquí? ¿Cómo celebramos el día de muertos? ¿Sabes una cosa? Estoy muy preocupada porque algunos niños los disfrazan y los llevan a las calles a pedir dulces. Ahorita, debido a la contingencia, no salgas a la calle a pedir dulces. Mejor te invito a que hagan una piñata con tu mamá o tu papá, la llenen de dulces y la quiebran entre todos y atrapan los dulces. ¿Te parece bien? Para que puedas disfrutar, puedan hacer un chocolate caliente con pan y así poder disfrutar en familia el día de muertos. También te invito a que veas una película de terror, pero divertida para niños, como la de la llorona, la de la de la maguala, la de las momias de Guanajuato, de esas. ¿Sale con tu mamá? ¿Sí? Ok, oigan, ¿saben? Oigan. Mande. Oye, mande. A ver, a ver, Camila, Camila, la participa, Tancito. A ver, Oliver, Tancito. A ver, Camila, ¿qué pasa? La de escalofría es mi favorita. Ay, mamacita. Ay, Dios mío, la de escalofrío. Muy bien. A ver, bueno, pues más tarde lo siguen comentando con sus papás qué van a hacer el día de muertos, ¿vale? Pero no salgan a la calle a pedir dulces. Me lo prometen para que no se enfermen, ¿vale? Bueno, ahora, ¿qué creen? Ya se nos terminó este momento de ver lo de la ofrenda. Vamos a trabajar con la maestra Adriana a hacer unos ejercicios para que te actives, ¿de acuerdo? Te invito a que enfoques tu cámara con la maestra Adriana para que la veas, para que veas lo que va a trabajar contigo, ¿sale? Ahorita los veo. Listo, maestra Adriana. Buenos días.